La buena es que esta mañana el grupo 2R ha hecho un juego fantástico. Podéis verlo en vídeo. De 9,95. Podéis verlo en vídeo. Para que haya premio. Vamos a ver. Es muy bueno. Lo malo, ¿sabéis cuál es? El nivel. Os ha puesto el listón muy alto. Ahora, también está los del otro, que han sacado un 1, ¿no? También tenéis el 3R. El 3R, si queréis otro ejemplo, el 3R que le ha salido. Como un 2 o algo así, un 1, ¿no? Que tenéis que ver todo lo que no hay que hacer. O sea, como ejemplo de lo que no hay que hacer, 3R. ¿Vale? Así es que vamos a ver por dónde vais vosotros. ¿Hacia 1 o hacia 2? 2R y 3R, 6R. Vale. Y ahora, con respecto... Con respecto a este... Con respecto al juego. Repito, repetimos lo mismo. No hay que poner los objetivos motores siguientes son. Eso fuera. Y los objetivos, nada, fuera. Ahí parece que han hecho un gran resumen. Y en relación con los objetivos motores, demasiado ambiguo. Tienes que ser mucho más operativos. Trabajar la velocidad. Vale, pero la velocidad de yo no sé qué. O los desplazamientos de tal. Mejorar la resistencia, pero concretar. ¿Vale? Tienen que ser muy concretos. Y además de ser concretos, tenéis que daros cuenta que luego al analizar los vídeos, tenéis que, entre comillas, evaluar un poco eso. Tenéis que ver qué es lo que han estado haciendo los compañeros en clase. Conseguir completar el circuito tras completar los cuatro postas para lograr un punto para el equipo. Conseguir tener más puntos que lo demás. Al finalizar el juego bien. ¿El juego finaliza con un tiempo determinado? Cuando vosotros digáis que no. Con el tiempo, cuando se cumpla. Vale, pues entonces también haber puesto cuando se cumpla el tiempo. Los tiempos están bien. Información, organización, tal. Habéis puesto el escudito que está muy bien. Y aunque está un poco achatado así, ¿eh? Este, pero vaya. Habéis puesto algunas calificaciones. Así, para el primer día está bastante bien. Y los gráficos muy explicados. Y parece que bastante claro. Y con líneas curvas. Y con líneas curvas y rectas. Y con líneas curvas. Y con líneas curvas. 9,96. Mínimo. ¿Lo ves bien, Rubén, desde ahí? Se ven hasta arriba. Se ven bien, ¿no? La línea está aquí. Fíjate si se ve bien a esta distancia que yo veo. Hasta ese escudo y me está dando algo. Pobrecillo. Bueno. Vamos. Vamos a empezar. Espero que esta noche cambie ya algún equipo español. Sí, sí. Creo que es un gran Madrid. Pues vamos. Que tenéis el listón muy alto. Y vamos a ver cómo va. Vale. Pues hacemos el equipo rápido, ¿vale? Hacemos los equipos colocados y vamos explicando costa por costa para que os enteréis bien y no haya ninguna duda. Y empezamos una cosa que ya se lo he dicho a todos los grupos, por favor. El nombre del juego no lo pongáis ni entre comillas ni con letras mayúsculas. Y poner directamente el nombre del juego, no decir, pues yo pensaba poner un juego que era relacionado con barco y voy a poner ataque pirata. O sea, no, ataque pirata en el nombre del juego, ¿vale? Y ni comillas ni eso. Ni admiraciones, nada. Ni admiraciones. Ni mayúsculas, ni mayúsculas entero. O sea, todo mayúsculas, nada. Y ahora mismo no me ha... Si hay alguna cosa más que me acuerde, venga, seguid. Vale, voy a ponerlo. Vale, voy a ponerlo. Vale, voy a ir haciendo un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Y nos colocamos. Será uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? ¿Estamos? No, 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 no. Un, dos, tres, cuatro. No, 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 tira la luz. Es que ya tengo un montón. Es que no puede, no. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Es que no vamos a ir con regía. Gracias. Rubén, acuérdate de la... Pinfubote con diferentes fases y más complicada le he dicho que sí, pero que tiene que sorprendernos. Sí, tiene que... Porque sí, hombre mismo. Y además, con eso, que si los ponen, los quitan, no es un poco río. Bueno, bueno, si vuelvo... Hay tiempo, que no soy el 2-3. No, no, bueno, 3. Bueno, pero... El 3-3 el miércoles que viene. Sí. Ahora lo contiene, ¿qué? El 3-3. ¿Qué ha perdido el Barça? ¿Qué ha perdido el Barça? Me lo ha dicho. ¿Qué ha perdido el Barça? ¿Qué ha perdido el Barça? ¿Qué ha perdido el Barça? ¿Vale? ¿Qué ha perdido el Barça? Sí. ¿Qué ha perdido el Barça? 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 ¡Muy importante es que lo toquéis una vez cada uno! No vale todo el partido, ¿vale? Lo he dicho, todos tenéis que partir de un papá, ¿no? Vale. Dejamos el ahora allí, con todos los canólogos, y con todos los canólogos. Importante, vale, vamos a traer ahora, la salida con la palma que nos van a traer, y con la palma, y Maní con la palma, con su parte, en el centro, se verá, mi canasta, se la va a dar. Y ahora, vamos a dar la palma, y ahora, vamos a dar la palma, como lo he dicho, ¿vale? Galatas por el otro, y ahora cuadra hasta uno, o bueno, ya, el juego se consiste en traer por el tebole, y intentar cortar... ... ¡Que no la metemos, ponemos bien parte del centro, y intentamos, ¿a que no hay parte o lo vamos a dar? Una vez que terminamos, importante, dejamos todos los materiales y cogemos nuestro barco, el barco que habíamos llevado igual. Damos la mano al lado del campo, sin conectar a los otros, porque el arcocito iré todo a la vez, pero luego podré ir adelantando. Por detrás de las canciones las giramos, vamos a nuestra pica, y metemos el arco y el planillo. Eso significa que hemos completado el arcocito. Una vez entramos conmigo. La tendréis que creer directamente el circuito, a ver si tú sigas en el barco. Ahí es que sí, pero van más barcos en el barco. ¡No quiero! ¡Echo! Vamos. ¡Vámonos! Vale, estamos! ¿A ver que estamos... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Como получилось! ¡Gracias! 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 ¡Human. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,yo! ¡No! ¡No! ¡No puedo darme ninguna! El jude, aquí y la inspira ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes ganas! ¡Vamos! ¡Hopo! ¡No se pierde! ¡Está bien. ¡Vamos! ¡Lo subo! ¡Está bien. ¡Aquí va a ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Se ven Madrid, tío! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Gracias!